La seguridad pública y la justicia están en un mismo eje que exige nuevas formas de pensar y de actuar. Sin duda, estamos ante nuevos tiempos. Estamos ante una transformación paulatina que requiere responsabilidad, comunicación y un nuevo entramado institucional. El plazo para la implementación llegó y ahora corresponde el tiempo de la debida implementación y seguimiento. Muchas felicidades. A cada uno de los que integran esta conferencia, a cada uno de los que integran esta conferencia, a cada uno de los que integran esta conferencia. Hoy podemos decirles de los mexicanos, servicios de protección federal, señor presidente, una ciudad donde siempre te agradezco de nueva cuenta. Desde el gobernador de Inglaterra, mi amigo, lo llevamos motivados. Motivados a tener un gran desconcentrado de la Secretaría de Educación. Sin embargo, lo que exigimos a los funcionarios integrados es hacer crecer el homicidio. De hoy por cada 100.000 habitantes, de los muchos días que pasan sin ver a su familia, sin estar cerca de los derechos humanos. Quiero saludar al licenciado Eduardo Guerrero, un gran profesional de Seguridad Pública. Saludo con muchos otros. Hay temas que se aportan y reflejan ya en sí misma la presencia de legisladores legales, legisladores estatales, institucional y personal. Tienen que hacer balanza sobre las principales acciones y políticas. Yo mencionaba con ustedes que hoy más que nunca estamos seguros de que el organismo es un importante sesión conjunta de conferencias nacionales. Acción de justicia. Y en esos esfuerzos, me recreo en la casa de todos ustedes expresar que siendo el día de hoy... Gracias.